El tal es un árbol de porte mediano, mide entre 4 a 9 metros de altura. En zonas con escasas lluvias suele ser de porte arbustivo. Es una especie nativa de América, desde los Estados Unidos hasta Argentina, donde crecen los bosques de las escorregiones del Chaco, Espinal y Norte del Pastizal Pampeano. Está presente en comunidades llamadas talares, que son típicos de las márgenes inferiores del río Paraná, costa del río de la Plata e incluso costa atlántica hasta la ciudad de Mar del Plata, su límite austral. Sus ramas son abundantes, con un denso enramado en zigzag, con numerosas espinas geminadas, fuertes y rectas, de hasta 15 centímetros. La corteza del tronco es de color pardo grisáceo, volviéndose decente en ejemplares sañosos. Las hojas son alternas, pesioladas, simples, de lámina ahobada. Miden en promedio 35 milímetros de largo por 20 milímetros de ancho. La base es redondeada y el margen aserrado en la zona apical. Los frutos son drupas globosas de tan solo un centímetro de diámetro, de color anaranjado en su madurez y son comestibles. Es una especie de gran importancia ecológica, ya que permite el desarrollo de una variada fauna, como varias especies de mariposa, cuyas orugas se alimentan de las hojas. También de numerosas especies de aves que eligen su follaje entramado para hacer sus nidos, cortar sus ramas para elaborarlos, como las cotorras, y a su vez las mismas devorar sus frutos. La madera es dura y pesada, aunque no se puede aprovechar demasiado, ya que el pequeño tamaño del tronco y ramas evita obtener grandes piezas. Se emplea en evanistería para elaborar cabos o mangos, también como leña o para la obtención de carbón. En medicina tradicional, la decocción de la corteza se bebe para abrir el apetito. La infusión de las hojas con miel se utiliza para combatir el catarro y la tos. El tala es frecuente en los albardones de la costa del río La Plata, formando frondosos tolares, aunque se han desmontado en muchos sitios para dar paso a la ganadería. Crece también a orillas de alambrados y bordes de camino, debido a la dispersión de las semillas, que son evacuadas intactas en la materia fecal de las aves que posan en esos sitios. Si bien no es una especie amenazada, lamentablemente es eliminada de muchos campos de labranza. Tampoco es un árbol apreciado tradicionalmente en el diseño de parques, aunque cada vez se va tomando conciencia de su gran importancia biológica y de a poco se lo va plantando en parques y jardines sustentables. Gracias. 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 Gracias.